Este vídeo está patrocinado por G2A, donde encontraréis videojuegos y tarjetas de prepago con hasta un 90% de descuento. Y lo mejor es que no importa de qué país seáis, porque G2A es para todo el mundo y todas las plataformas. Lo mejor en G2A.com Muy buenas a todos, titanes. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite. Y hoy vamos a comprobar el nerfeo que le han metido a Drulodon. Ok, estoy jugando con suscriptores. Bueno, prácticamente todos los gameplays que os traía eran jugando en Ranked Solo 4, así que vamos a jugar unas partidas con suscriptores ahora, que siempre no lo hacía. Y para tener a todo el mundo contento, que haya un poco de todo. Y nada, vamos a probarlo, a ver qué tal. La primera partida lo probaré como jungla, la segunda partida lo probaré como línea. Y ya veis que hay un poco de todo variado en el equipo. Tenemos desde un expert, un veteran y luego los demás buster. Así que habrá que ver las cosillas, chavales. Si podéis dejar un fuerte like, como siempre, suscribiros y activar la campana para no perder un solo vídeo y un solo short. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar a pegarle a la jungla, a Saco Paco. Supongo que eso notará bastante porque hay unos 50 y pico menos de daño. 51 creo menos de daño básico, tenemos menos daño también del pulso dragón. Tenemos un poquillo menos de todo, así que habrá que ver. Ahora que lo pienso, con la nerfeada del pulso dragón, ¿merecerá más la pena utilizar el foco resplandor? Ahora será mejor el foco resplandor que el pulso dragón. ¿Pegará muy poco? Bueno, no sé, en la primera partida lo vamos a probar con pulso dragón y si vemos que no pega mucho, lo probamos con foco resplandor luego línea. A ver qué tal. Ya por probar, ¿eh? O sea, ya por probar comprobamos todo. Pulso dragón, que es como yo lo usaba. Hay un Absol línea. Otro equipo, Absol línea. Esto hay Gardevoir. Tenía que presionar al Absol, tendría que presionar al Gardevoir. Ok. Bueno, no llego a pegarle ese, me da igual. Quería asegurar con el básico porque como sé que ahora pega menos, quería asegurarse. ¿Muere? No. No ha pegado tanto ella. ¿Qué ha curado, no? ¿Qué ha curado? ¿Cómo ha pillado la valla? ¿Cómo ha engullido la valla, eh? Muerto ese también. Me gustaría ir a mi jungla a farmear, pero... A ver, no me dejan, ¿sabes? Es que no puedo. Si vienen todos aquí, es que no puedo. Cola dragón, trampas rocas. Voy a probarlo con cola dragón. Creo cola dragón. Bueno, lo vamos a llevar exactamente igual. Exactamente igual, como lo llevamos de normal, lo vamos a llevar. Ahí está. Voy a meterme aquí así. Y vamos a llevarnos todo esto rápido. Ahí estamos. Perfecto. Pim, pam. De verdad te vas a pirar, Corfis. De verdad me vas a hacer el feo de pirarte así. Hacerlo. En fin, no pasa nada. Llegamos aquí, Fast and Furious. Y nos hacemos el Bowflang y el Ludicolo, eh. Ojito que queda... No queda mucho. Para... Para el Dreadnought, eh. Right here, right now. Para el Rockstar. No queda mucho. Se nota que ya no se hace la jungla tan fácilmente esto, eh. Se nota que ya no se hace la jungla tan fácilmente esto. No pega tanto ya el pulso dragón. Se nota que le cuesta más ya limpiar lo que es la jungla. Ahí estamos. Pim, pam, pum. Corfis para nosotros. Y me gustaría llegar al nivel 9, my friends. Un nivel 9 estaría bastante guay, la verdad. 9, no te digo yo que... Que no te lo compraría. O sea, de 9 ahí está. Somos nivel 9. Perfecto. Pues nada, con el nivel 9 para el Dreadnought vamos servíos, la verdad. 1, 2, 3, 4, ¿alguien más? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No huyas, no 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 huyas. No tengas miedo, no tengas miedo. ¡No! ¡Me ha contado como pentakill! ¡¿Qué dices?! ¡Menudo robo! ¡Me ha contado como pentakill! ¡Menudo fucking robo! ¿Qué dices? ¿Qué dices, menudo robo? ¡Me han robado una pentakill! ¡Me han robado una pentakill! ¡Me han robado una pentakill! ¡Me acaban de robar una pentakill! ¡Me acaban de robar! Que alguien clipee eso, por Dios. Me acaban de robar una maldita pentakill. Me la han robado, no me jodáis, me la han robado. Me la han robado, me la han robado la pentakill, ¿eh? Me la han robado, pero de una forma muy descarada, ¿eh? Me han robado una pentakill De una forma muy descarada Madre de dios Me acaban de robar una pentakill En la cara, me han metido en el fuego Me han reventado con el fuego Me acaban de robar una pentakill en la cara Y yo todo concentrado Van los cinco Lo tengo Como dijo el Mike Aprieta las nalgas Y piénsalo Y yo estaba así Y de repente veo que De verdad Como narices me roban una pentakill De esta forma tan descarada Es que Es un robo pero a mano armada Nunca me habían robado de una forma tan descarada Nunca Esta te la guardo Esta Pokemon Unite te la guardo El resentimiento ahí queda Ahí queda el resentimiento Voy a hacerme el Corfis No hay que desperdiciar la experiencia Así que la experiencia nos la llevamos toda Venite 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 Guacho Venite 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 Pum Una menos Vale buena Dos Tres No viene nadie más No viene nadie más No huyas Pequeño No huyas No huyas No huyas No huyas No huyas Me cago en tu vida Me cago en tu vida Así que Todo el mundo hoy en día tiene miedo Para que te pillas a Absol Para tener miedo Absol Se nace O no se hace Es decir Absol Tú tienes que entrar sin miedo Tú con Absol Sin miedo Sin miedo Motherfucking O sea tú con Absol Bueno acabo de morir Con Absol Tienes que entrar Que te la pele Palmarlo O sea tú con Absol Tienes que entrar A saco A machete Que te de todo igual Bueno acabamos de entrar Que lo flipas Pero Tienes que entrar A machete Con Absol Vale A machete No puedes huir No puedes huir Porque huyes con Absol No tengas miedo con Absol Tú no tienes que tener miedo Con Absol Es decir No te merece la pena Tener miedo con Absol ¿Por qué quieres tener miedo? ¿Por qué tienes que tener miedo con Absol? ¿Por qué? ¿Por qué tío? ¿Por qué tienes que tener miedo con Absol? Lo van a hacer ellos el Drenda ¿No? Han ido corriendo Vamos Han ido corriendo Pero Fast and Furious Fast and Furious Han ido corriendo A hacerse el Drenda No lo saben ellos ni bien Bueno voy a Levear al 14 Ahí está Casi 14 13 Vámonos en 13 Ya estaba 13 Agárramela que me crece Vamos a pillar al Dural Dawn In the Massa In the Mapsas Y Pipsas Dios Madre mía Madre mía ¿Cómo me ha pegado tanto el Drol? ¿Ahora? ¿Dónde estás? ¿Estás en el arbusto? He probado por si acaso Porque estaba poca vida Y digo Oye si lo engancho Si lo engancho Lo mato Aquí por cierto Como veis En el Corfis En los Corfis estos de aquí Antes llegábamos con el básico a los dos Y ahora no llegamos El alcance que le han reducido al básico Ha sido justo lo suficiente y necesario Para que no lleguemos ahí Curioso Le han reducido bastante el alcance Diría que un 10% En donde dice un 20 Me acabo de calentar Me acabo de calentar Me acabo de calentar Me siento mucho Me acabo de calentar Me acabo de calentar que lo flipas 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 No me enganches 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 Me acabo de calentar que lo flipas Me acabo de calentar que lo flipas ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me robó una pentakill! ¿Pero por qué me robáis una pentakill todo el rato, tío? ¿Me estáis robando las pentakills? ¿Juego qué es esto? ¿Me estás robando todas las pentakills? ¿Todo el rato me estás robando las pentakills? Pero que esto no es normal Esto no es normal ¿Pero por qué me robas todo el rato las pentakills, juego? ¿De verdad? O sea, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo para que todo el maldito rato me robe las pentakills? De verdad, te lo juro, de verdad O sea, es que no lo entiendo Me está robando todo el rato las pentakills, el maldito juego El maldito juego me está robando todo el rato las pentakills ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es lo de las pentakills? Dios, que no lo entiendo Voy a farmear un poquillo para ver si tengo el movimiento yo Porque me he calentado antes Porque he dicho, oye, que me hago una pentakill, ¿sabes? Antes me quedé con las ganas de hacerme una pentakill No pude hacérmela, pero... Ah, Judani Bueno, hemos metido... La estructura, la verdad Buena Buenísima Buenísima Cracks Vamos a meter todos Me han robado dos pentakills Y yo estoy triste porque no me gusta tu forma de ser Ni, ni, no, ni, no, no, ni, no, no, ni, 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 no, 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 me estoy calentando No debería de hacer esto Pero Me he Morido Sin hacer una pentakill No, no tendríamos que haber peleado ahí Pero es que Es que esta partida Esta partida Me han robado dos pentakills Dos pentakills en la misma partida Dos fucking pentakills O sea, que probabilidad había De que me robasen dos fucking Dos veces, pero es que no me lo haya robado Otro jugador, no, no, es que me lo ha robado el juego O sea, directamente el juego No ha contado como pentakill, me ha contado como Kill normal, es decir, o sea El juego ha dicho, no La pentakill, no, que es eso Pentakill, hay hasta 4, yo sé contar hasta 4 O sea, literal el programador Ha dicho pentakill, yo sé contar hasta 4 A mi que me dices, bro, como que 5 Hay más números que el 4 Como que 5, tío, eso ya es demasiado avanzado Yo hasta el 5 no llegué Yo hasta el 5 no sé contar Ya está Pues nada GG, primera partida bastante guay Se ha notado el rango de alcance Se ha notado que ya no pega tanto el pulso de Aragón La verdad, se nota bastante No pega tanto Aragón Bueno Vamos a probarlo ahora como línea Después de probarlo Jungla La verdad que el nerfeo que se ha tragado Ha sido fuerte Hemos hecho MVP igualmente Vamos a mirar a ver 20 kills 27 99k de daño Hemos hecho mucho daño Pero ya veis que ha sido una partida Que estompea total Y una partida así antes Igual hubiesen sido 140k de daño O una cosa así Así que nada Vamos con la siguiente partida Ok Vamos a darle caña a la segunda partida Duraldon línea Line Duraldon Ahí veis el equipillo con subs Tenemos ahí a Lucas en expert Y a Slow Habito en veteran No sé si se han unido antes o no No lo sé Igual sí que se unieron antes Pues no hicieron mal el trabajo Íbamos contra un clan Tiene que estaríamos contra un clan A veces dejo de hablar porque No sé Estaba leyendo ¿Sabes? Si estoy leyendo no puedo hablar a la vez ¿Cuándo visteis a un hombre a hacer dos cosas a la vez? Estoy leyendo ¿Sabes? No me voy a poner a hablar Esto Creo que nos da tiempo de llegar aquí No sé si vamos a poder Oh, lo hemos robado bien Le partimos la cabeza Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo tomamos Bien, bueno Buenísimo Vamos contra un clan Vamos contra un equipo Vamos contra un Fucking equipo in the sky Fucking team Bueno, tenemos que llevarnos Importante este Corfis de aquí Levear lo máximo posible Y nada Lo voy a seguir llevando con pulso dragón Voy a seguir llevando con pulso dragón Para seguir probándolo igual Mira Mira Peón Saludón Jejeje Tiempo Y Falta nada para subir al 5 Eh, le veo bastante potente Casi el mismo nivel que Diego Que buena Que buena Que buena Doble kill Nos hemos hecho dos veces al Bulbasaur Dos veces al Bulbasaur Fuera este también Le hemos pegado bastante Pero es que hemos entrado todos a saco paco Hemos entrado todos a saco paco Nivel 6 Le saco nivel al jungla What the fuck Como vamos en esta partida Estamos leveando Le hace gracia porque Hacemos un video del nerf De De Duraludón ¿Sabes? Y vamos reventando Bueno, igual luego nos parten la cabeza Yo que sé Puede ser, ¿eh? Puede ser Que sería lo lógico y normal Como está ahora mismo el Duraludón Pero por el momento No vamos mal Me gustaría también probar Hombre, ahora estamos hablando del nerfeo, ¿no? Pero Me gustaría probarlo con Con foco resplandor Y con lo otro A ver si realmente es mejor Ahora o qué Ha llevado el 9 Adiós No se ha visto No se ha visto El Bulbasaur Ha explotado Directamente ha explotado, ¿eh? Directamente ha explotado el Bulbasaur No, no va a poder meter puntos Lo dejaré Uf, 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 uf Uf, uf, nos estamos jugando muchísimo Nosotros en plan Metiendo presión Sabes que vamos contra un equipo No nos podemos calentar tanto Nos pueden ahora mismo reventar Porque el problema que va a ser Va a ser al final sobre todo Al principio ahora mismo Les podemos plantar cara Pero al final Cuando se empiecen a coordinar Por los objetivos Se van a matar muchísimo Será un equipo Supongo que todos serán máster Y demás cosillas Y estarán acostumbrados a jugar juntos Se van a matar bastante Nivel 8, Diego Nivel 8, yo también Supongo que él querrá subir Al nivel 9 Lo cual es lógico y normal Porque es jungla Bueno, vamos a intentar Subir ambos al nivel 9 A ver si podemos Ir robando Las cosas que podamos Caudinos Todo lo que podamos Lo vamos a intentar robar Qué buena Hay que tratar de hacerse Todo lo que podamos El metal pesado Nos acaba de ayudar El metal pesado Nos acaba de salvar la vida Muere Buenísima Muerto ese Muere El dredna Me lo he llevado yo Me lo he llevado yo Me lo he llevado yo He pegado el básico Y he muerto Ahora mismo he sido Un héroe de combate Ahora mismo he sido Un héroe De combate He sido un héroe de combate He pegado Con el último aliento Que he tenido Me he cargado Al dredna Con el último aliento Me he cargado Al dredna Habéis visto El básico Quedó Ya está Y se lo ha hecho No, 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 no Timmy Timmy Venga aquí Timmy Timmy Te voy a explicar una cosa Joder Timmy Timmy No puedes hacer eso No puedes hacer eso No puedes irte Y meter puntos Y irte y tal Bueno Vamos a seguir formeando Chavales Deberíamos dir Ah, pues no No vamos ganando Estamos perdiendo En puntos Estamos perdiendo En puntos Ah Hay más nivel Que el jung ¿Qué está legando El jung O igual No sé Es raro A ver Es que también Salina que es nivel 11 También en parte Es normal ¿No? Es la competencia Lucario Salina Al final Voy a farmearme Esto de aquí No vamos nada mal Hay que hacerse El Dreadnow Tienen toda la razón Del mundo Porque ahora mismo El Dreadnow El Rockstar Hey Dreadnow Yo a Rockstar Bastante importante Para pillar El level Ahora mismo Rápido Perfecto Buena Muerto Estamos muertos ¿Verdad? Nos hemos llevado El Dreadnow Nos hemos llevado Un par Por delante Unos cuantos Ha metido 40 puntos El Diego Con el 0 Ahora está bien Y ojito Nunca hay que ¿Ves? Este que es veteran Por ejemplo Nunca hay que Tener prejuicios Con la gente ¿Veis? Se acaba de hacer el Rotom Ahora mismo Que lo he hecho muy bien Porque nos acaba de dar la ventaja Ahí Con ese Rotom Aprovechado de hacerse el Rotom Mientras que estábamos En el Dreadnought Y lo ha hecho muy bien Ahí Pero que muy 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 bien Muy pero que muy bien Lo ha hecho ahí Tapó Tengo que intentar Defender esto yo Y defiendo esto yo solo Porque supongo que vendrán aquí ¿No? Voy a intentar meter puntos en botón De verdad no vais a intentar Meter puntos en botón Voy a intentar meter Ningún punto en botón Siquiera Pero ahora que va al nivel 12 Tiene que le ver Un poquillo más Diego No pusies eso No pusies eso Ahí está Ahí Ahí se ha visto que es veteran Porque ha intentado Pusear eso Aunque yo muchas veces Me caliento también Por hacer el meme ¿Sabes? Pero bueno Ahí no se debe pusear Chavales Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Haciéndose el Rotom Y demás Pero ahí no se debe pusear Porque La lía Sé que a veces yo me caliento Pero no se debe hacer eso Se debe hacer eso Porque ese Rotom Era imposible Que lo pudiese meter Bajo torre Igual colaba ¿Sabes? Voy a hacerme esto Igual Llego al nivel 15 Igual llego al nivel 15 Lo veo difícil Pero igual podría llegar Al nivel 15 Llego al nivel 15 Es un Wink Es una Smurf Eso Pero no sé qué es Tres segundos Para el Yo no me la jugaría Me la jugaría No A ver Hay que juntarse todos Hay que juntarse todos Por encima creo que tengo Una misión de utilizar El chat rápido Lo tengo que usar Cinco veces Creo Qué buena Fuera Blastoise Qué buena Otro muerto Qué buena 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 No Me han matado Me han matado Diego ¿Te lo haces? Diego ¿Te lo haces con el volteo cruel? No Buah 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 Se hacen el Zapdos No sé que el ZAP2 meta un ataque Ahí está, se ha cargado uno Pero da igual, se lo hacen, se hacen el ZAP2 ya Se hacen el ZAP2 100% Aparecemos todos ahora, si les caemos todos Cual pelícano sediento Igual podríamos cargarnoslos No sé yo, por 100 Pero Tenemos que cargar a uno, da igual, cual sea No, van a meter todos los puntos Pues nada, se han ganado ahora mismo Por el ZAP2, eh Han sobrevivido en la teamfight Y ya está Bueno, podríamos Igualmente Diría yo, es que se han quedado muy poca vida, eh Muy, muy, muy poca vida Diría yo que igualmente podríamos meter algún puntillo Pero lo veo difícil ya, eh Lo veo bastante difícil, porque hemos muerto todos antes Y se lo veo bastante, pero bastante complicado Lucario está FK, tío, pero por qué se ha ido el FK Se ha ido el Lucario FK, eh Envocar muy feo al Lucario Porque Lucario se ha pirado Estábamos todos dándole aquí a lo de group up ¿Sabes? Lo de juntarnos todos Y el Lucario ha ido a su bola, ¿sabes? El Lucario ha cogido Se ha metido aquí Aquí solo Cuando estábamos todos aquí, ¿sabes? Esperando que podría haber flanqueado Y luego se ha ido a FK Está FK el tío ¿Sabes? Está FK el tío Pues nada, GG Igualmente la partida está muy bien Ha troleado a Lucario al final Hemos perdido la tinfa Hemos perdido el zapo y hemos perdido Pero... GG, no ha estado mal, eh Igualmente no ha estado nada, pero que nada mal Quiero ver cuánto daño hemos hecho Porque hemos leveado muy rápido, eh Para ir en línea Porque iba en línea No iba a jungla Hemos leveado súper, ultra, hiper rápido, eh 234, 724 Ahí está Vamos a ver Me interesa ver la gráfica también después Hemos quedado en VP 11,3 35k de daño Pues tampoco he hecho tanto Pensaba que había hecho algo más, eh Pensaba que he hecho algo más Pues no le he dado la gráfica La he salteado sin querer F en el chat Bueno, GG